Cuatro jugadores del Sevilla Fútbol Club hace unas semanas se hicieron un test de ADN en MyHeritage para conocer su origen étnico. ¿Qué expectativas tenéis con el test? Es interesante saber de dónde vienes. Vamos a ver ahora los resultados. Un 82,6% ibérico. Casi. Un 14,6% inglés. Se me ha quedado poco. 1,4% escandinavos y 1,4% judíos que nací. Lo de escandinavo no me lo esperaba para nada. Y ahora voy a contarte yo creo que lo más divertido. Tú hace unos pocos años que te has trasladado a Sevilla, si no me equivoco, ¿no? Fíjate que Sevilla es la ciudad más importante en la historia de tu familia. De 104 antepasados que hay en tu árbol, la mayor cantidad de eventos se han producido en Sevilla. Pues me sorprendo. Tu cuarto abuelo se llama José Gallego Millán y él fue arquitecto. Y también descubrimos que su hijo también fue arquitecto municipal. Ellos vivieron en la calle Rico 26. Lo interesante es que se dice que esa casa está embrujada. ¿Sabías algo? Yo prefería que tuviesen dinero a que estuviese embrujada, la verdad. No, no, no sabía nada ni de que estaba en Huelva ni de eso, pero bueno. Vamos a pasar con los resultados de Sergi. Sergi eres 93% ibérico. Un buen ibérico. 3,3% italiano. Tienes un 2% de Medio Oriente. ¿Y eso? Y de Europa del Noroeste un 1,7%. ¿Estás sorprendido? Sí, la parte de aquí abajo es sorprendente, la verdad. No me lo imaginaba. Ahora vamos a tu tatarabuelo. Es Cayetano Solán, fotógrafo en el siglo XX. Tu trabajo era muy reconocido. ¿Sabías algo de esto? No. De hecho, no sabía que se llamaba igual que mi abuelo. Vamos a pasar a los resultados de Franco. 47,6% ibérico. Que es español también. 20,4% de Norte y el Oeste de Europa, 19% italiano y 13% balcánico. O sea, eres 100% europeo. La verdad que me sorprendo. Bueno, ahora vamos a ver los resultados. 92,6% norafricano, 5,5% italiano, 1% nigeriano y 0,9% ibérico. ¿Te imaginabas este resultado? Norafricano. Más grande. Está mi país Tunisia y muy poco en Francia. ¿Qué me he aprendido hoy que no sabía? Es bien para saber de nuestra familia y ahora con el resultado sabemos todo y es bien. Que siempre llama la atención a qué se ha dedicado tu familia. Parte de los orígenes que nosotros conocemos, la parte que hemos visto, hemos escuchado, pero que hay mucho más allá. Que a día de hoy no se puede saber, pero nos sorprendería aún más de dónde nos hemos creado. Gracias. 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 Gracias.